¡Hola, Colomitas! Hoy venimos a hablaros sobre un grave problema mundial, el cambio climático. El cambio climático está provocando multitud de efectos a escala mundial. El aumento del nivel del mar al derretirse los casquetes polares. La elevación de las temperaturas, tanto de la superficie del mar como de los continentes. Se están agravando las situaciones extremas como las inundaciones y las sequías. Los huracanes, tornados y tormentas producidos por los cambios de temperatura y la evaporación del agua se producirían con más regularidad. El agua del mar se está acidificando por culpa del dióxido de carbono. Y los cultivos no son capaces de soportar las elevadas temperaturas y la falta de agua. Y te preguntarás, ¿qué es el cambio climático? Es la alteración en los patrones climáticos provocado por el aumento de las temperaturas. Alteraciones que podrían ser irreversibles. El cambio climático está provocado por el incremento de gasos de efecto invernadero en la atmósfera. Que provoca que un mayor número de rayos solares queden atrapados en la misma, aumentando así la temperatura global. Algunos de estos gases son el dióxido de carbono, el metano y los óxidos de nitrógeno. Estos son provocados mayoritariamente por el ser humano, que lo hacemos al quemar combustibles fósiles. En el Acuerdo de París celebrado en 2015, se determinó que la media mundial de temperatura no podría sobrepasar los 2 grados con respecto a los niveles preindustriales. Si este ascenso no se detiene, se podría poner en peligro nuestra supervivencia. Pero, ¿y qué podemos hacer para disminuirlo? Reducir las emisiones utilizando medios de transporte sostenibles como las bicicletas o el transporte público. Ahorrar energía en tus electrodomésticos, no dejarlos nunca en stand-by y ajustar el termostato tanto para calefacción como para aire acondicionado. Pon en práctica las tres R's de la sostenibilidad. Reduce, recicla y reutiliza. Actuar contra la pérdida de bosques, ya que ellos absorben dióxido de carbono. Transformar nuestro modelo de desarrollo en uno bajo en emisiones y un cambio de modelo energético sin combustibles fósiles. Haz tu compra más ecológica. Compra productos locales, consume menos carne y busca productos que tengan el sello ecológico de la Unión Europea. El cambio climático es real y se está produciendo a un ritmo acelerado. Por ello, muchos famosos están haciendo notar este problema como son... James Cameron y Arnold Schwarzenegger produjeron en 2014 Planeta en Peligro, que tratan de hacer visible las consecuencias del cambio climático para el ciudadano de Apía. Daryl Hanna, que ha sido arrestada varias veces por participar en protestas medioambientales. Harrison Ford es vicepresidente de la ONG Conservacional Internacional. Leonardo DiCaprio es hoy una de las caras más conocidas contra el activismo sobre el cambio climático. En 2007 produjo La Hora 11, un largometraje documental que trataba sobre la degradación medioambiental y el cambio climático. Así que, Kodamitas, ayudadnos a concienciar sobre este problema y ya sabéis, si os ha gustado, dale a like y suscríbete. Kodamitas, ayudadnos a concienciar sobre este problema.